Gracias por ver el video ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien Fíjense que ahora les voy a hacer un maquillaje súper sencillo, rápido, en menos de 20 minutos Para que ustedes vean lo fácil que es hacerse un maquillaje natural y muy bonito Les voy a estar haciendo con productos económicos y que también los pueden encontrar en mi tienda Sammy Boutique Algunos productos que les voy a mostrar, los pueden conseguir en mi tienda Les voy a dejar todo lo que está ahí para que vean ustedes cómo son económicos y quedan súper bonitos Así que quiero que ustedes vean de cómo voy a pasar de esto a esto Ya van a ver Bueno miren ya me peiné, ya me hice un moñito y me hice bien el pelito para que ustedes puedan ver muy bien cómo me va a quedar este maquillaje En primer lugar lo que hago es hidratarme muy bien la piel Y en esta ocasión voy a usar este producto que lo encuentran en Sammy Boutique Cuesta 10 dólares y es un ácido hialurónico Lo que voy a estar haciendo es Miren ya casi no tengo Entonces bueno Vamos a estar poniéndonos un poquito Lo que hago es como calentar el líquido Y pasármelo así Por toda la carita para hidratármela súper 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 bien Y en la zona de abajo Hidratar las ojeras Y miren ya se está viendo Miren esta cosa me salió una espinilla de hace como unos tres meses y no se me quita eso Está horrible Y vamos a ver Cómo se ve el rostro sin maquillaje Vean Con textura Les cuento Fíjense que yo me hice el líquido de pestaña Yo solita compré los productos por Amazon Y miren me la hice yo solita Y más o menos me quedó Y también me hice el planchado de ceja Yo solita Si ustedes quieren un tutorial de ver cómo lo hacerlo Comenten y díganme que quieren ver cómo yo me lo hago Vean mira la cejita qué bonita Ya van a ver cómo queda Así que vamos El segundo paso es siempre siempre usar protector solar En esta ocasión yo porque voy a hacer una salida súper ligera Voy a usar este protector solar Miren el Eukare Lo consiguen en cualquier farmacia del Salvador Y si están en Estados Unidos lo pueden buscar en Amazon Cuesta como 30 30 dólares 27 dólares Depende En una farmacia en El Salvador cuesta como 35 Pero con el descuento queda como en 30 y algo Así que es buenísimo Lo recomiendo Es dermatológico El Eukare O también uso el de Nivea Que es sin color Pero en ese momento se me acabó Boté el cosito Entonces no tengo Pero es buenísimo Y lo tenemos disponible en tienda Cuesta 20 dólares Así que lo agito muy bien Para que no Vean Yo en esta ocasión No me voy a poner primer Porque va a ser una salida ligera Lo que quiero es proteger muy bien mi piel Con protector Y vean Miren Yo me lo pongo con los dedos Vean No sé si pueden observar Vean Ya van a ver Le voy dando formita ahí Y aquí voy Enseñándoles Paso a paso Para que ustedes vean Miren Cómo se va viendo Se van Las imperfecciones Se van borrando Algunos Productos Ya se me acabaron Me los traje del Salvador De mi tienda Pero ya se me acabaron Así que He comprado unos acá Así que por eso No Algunos no los van a encontrar En la tienda Pero La mayoría Sí Así que se los voy a mostrar Les voy a dar precios Y para mí Buenísimos Económicos Me pongo en el cuello Muy Muy importante Importante Esparcirse Lo bien Dos dedos De protector solar Yo me puse aquí Bastante Ya más o menos Me lo sé medir Entonces Pero ustedes Dos dedos Siempre Dos dedos Muy importante Ahora lo dejamos Como secar Vean Miren 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 Ahora lo que yo voy a hacer Como les digo Es un maquillaje Súper ligero Súper fácil Menos de 20 minutos Aunque Me voy a llevar más ahorita Por lo que estoy hablando Pero si Menos de 20 minutos Se hace Voy a buscar El corrector Espérenme Aquí no lo encuentro Aquí está Para mí Esto Es magia pura Mil veces Que cualquier otro Que cuesta Súper caro De 20 25 17 12 dólares Ahí ven y todo eso No Esto Es una cobertura Total Y cuesta 3 5 3 50 En tienda 3 50 Es Marte Italia HD Pro Igual la base De esto Buenísimo Y cuesta 8 dólares En tienda La base Tampoco la tengo Porque ya se me acabó Pero cuando yo El Salvador Me voy a traer Unas 3 Ay que tengo Mira Que me pasó Ahí estoy Voy a traer Unas 3 Porque rapidito Me han dejado Y me voy a poner aquí Donde más tengo Aquí 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 en las uñitas rojas Porque tengo Como sonar rojas Miren Y vamos a dejarlo Que Se seque un poquito Para darle Una mayor cobertura Y para que la ojera Quede Bien Sellada Que nada Y ahora lo que voy a hacer Con mi pincelito Miren Este pincelito Es Rectangular Vale 3 dólares Están disponibles En tienda También tenemos En color negro Miren Lo que voy a hacer Es peinar La cejita Para quitar El exceso De producto Ya sea La base O el protector Miren Lo voy a cepillar Muy bien Muy bien Pero Ya le quitamos El exceso Y ahora Lo que voy a hacer Es Miren Esto Otra maravilla Polvo Italia Ya ni tengo Se me está acabando Lo que voy a hacer Es Peinar Muy bien Mis cejitas Con Con un fijador De cejas Yo también Uso el fijador De la manzanita El clarito Pero Ya se me acabó Solo me he quedado Este otro De De Clean Color Se me cayó Una sombra Pero creo que No se me quebró Pero Ningún Buen Acá está Es Este Es un fijador De Clean Color Para las cejas Es tono Transparente Vean Transparente Ahora le voy a quitar El exceso Y me voy a peinar Muy bien Las cejas Y vamos A Como les comenté Yo me hice Hace poco El planchado De cejas Yo solita Los productos Los compré En Amazon Y ahí Lo intenté Hacérmelo Y me quedaron Geniales Porque acá En Estados Unidos Esto es carísimo Ya sea Pestañas Cejas Uñas Todo es carísimo Miren Ni uñas tengo De verdad Me causa mucho Mucho dolor No andar uñas Pero Voy a aprender A hacérmelas solitas También Ahí les voy a enseñar Si me las puedo hacer O no Les voy a mostrar Miren Ya me las peiné Miren Muy chulas El corrector Por estar Miren Y ahora lo que voy a hacer Es difuminarlo Muy bien Esparcerlo en todo El ojito Se me pasó Se me pasó Se me pasó de seco Solo unos minutos No se pasen mucho Por estar hablando Vamos a difuminarlo Muy 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 bien Todo el área De los ojitos Y Fíjense que a mí Me gusta más hacerlo Con los dedos Que con la blender Porque siento que Me cuesta más Bueno Yo En lo personal Yo Pero tú lo puedes hacer Con una brocha Con una blender Lo puedes hacer con tus dedos Puedes hacer con lo que tú quieras La verdad Menos con comida Porque he visto unos videos Que hay gente rara Que lo hace con comida O sea No estoy criticando Pero cada quien va Quiero ver Y miren Solo que esta cosita Miren Esto de las espinillas No sé Por qué no se me quita Y ya tengo 4 meses De tenerlo Y no se me quita Se me mira como que Tengo Tuviera un golpe O lo tuviera morado De verdad No veo que hacer Como quitarme esa cosa morada De lo Algún tico o algo Si ustedes notan Vean Mucha la diferencia Se me La ojera Miren Chula Y ahora Lo que voy a hacer Siempre con el pincelito Usar la pomada Anastasia Igual La tengo disponible En tienda Cuesta 3.50 Yo estoy usando Yo estoy usando El tono Dark brown Perdón la pronunciación Si no lo sé decir Sorry Sorry Estoy aprendiendo En inglés Así que Vamos a ir Poquito Poquito Quiero ver si lo Encuentro Aquí está Aquí está 3.50 En tienda Samy's Boutique Está en chalatenanco A un costado De funerales La nueva Protección Para los que Son de chalate Creo que Todo el mundo Conocemos la funeraria La nueva protección Creo que sí Todo el mundo Es Algo que La mayoría Conoce Le voy a mostrar Y agarré Una cantidad En mi pincel De pomada A mí no me gustan Tan marcadas Para que Les voy a mostrar Miren No me veo La verdad Pero aquí voy a hacerlo Aquí lo voy a hacer Me voy a trazar Una línea ¿Ven? Y lo que voy a Estar haciendo Es Creando Mis pelitos Como Los he peinado Para que se me vea Más natural Ahí lo voy sellando ¿Ves? Miren Ahí vamos Quedando Con la misma cantidad De producto Te voy a hacer Toda Mi Cejita Miren Ahí como Me quedan Miren Por lo mismo De la ansiedad De estar aquí Y que todos los días Me quiero ir Para mi casa Para Para chalate Para El Salvador A comer pupusitas Me da ansiedad Y me comí las uñas Hoy no sé cómo hacer Se me miran horribles Por eso Quiero aprender A hacerme las uñas Yo solita Aquí Ay, lo siento Ay, lo siento No, no No le estaba mostrando Miren Ahí va quedando Ahora 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 Porque Me pasó un poquito Me voy a limpiar Lo que me he pasado No encuentro No encuentro Yo todo Yo todo pierdo Todo pierdo Todo pierdo Muy importante Gracias a todas Las personas Que me están apoyando Por darle like Por compartirlo Por estar viéndolos De verdad Es una gran ayuda Lo que ustedes Están haciendo Viendo Mis Mis Mi video Mi contenido Les agradezco Infinitamente Un abrazo fuerte 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 Por apoyarme La verdad Sin ustedes Sin el apoyo De ustedes Creo que no sería Posible seguir Haciendo videos Pero aquí vamos Y si Quieren Contenido De algo Ustedes escriban Ahí en los comentarios Yo voy a tratar De hacerlo A ver si puedo Y si no Vamos a inventar Y vamos a ver Qué hacemos O si quieren Like Que ustedes Quieren Saber de mí Quieren Conocerme Un poquito más Pues ustedes Comenten Y vamos a ir Creando más contenido Para ustedes Ir aprendiendo Y hacer Otro tipo De contenido Y Ustedes Solo Ustedes Solo digan Y yo voy a Ir creando Contenido Para ustedes Si quieren Saber más De mí Si quieren Se hacer Preguntas Yo contesto Pero no se pasen Con las preguntas No se vayan A pasar Con las preguntas Miren Que me ha gustado Hacer en mi ceja Y yo Las hago súper rápido Pero por estar hablando Me distraigo Qué barbaridad Ahora vamos a hacer La otra Esa la vamos a hacer Más rápido Para que ustedes vean Cómo me la hago No voy a hablar Miren 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 Rápido Pero o sea Miren Aquí si se ven Se ve como un desnivel Saben por qué Porque me ha salido Una espinilla Aquí Aquí Me duele el sentido Miren No sé si lo logran ver Me duele Me duele Y me duele mucho Consuelo que no me salga Otra aquí Porque ahí Se me va a haber febre Ay Se me fue mucho Por estar hablando Y por no fijarme Ay no Qué estoy haciendo Yo Qué barbaridad Nada Que un pincel No lo solucione Ahorita limpiamos Y Y Miren Les voy a hacer El próximo video Va a estar muy bonito Y muy interesante Voy a ir al Central Park Y voy a mostrarles Qué precioso Se ve Ahorita en esta temporada De De otoño Lo siento Porque aquí el relieve Se me mira feo Se me mira como que Tengo malas cejas Pero No No la tengo mal La tengo bien Se me mira como Pana Ya van a ver Al final Vamos a solucionar Todo Lo más real Precioso Y ahora Perdón Vamos a usar Mi polvo Como les dije Miren Ya no tengo Cuesta Tres dólares En mi tienda Sammy Boutique Vayan a comprar Productos Hay muchos productos Disponibles En tienda Muchas cosas bonitas Y si ustedes dicen Que Van a comprar Porque vieron El video Van a tener El 5% De descuento En los productos Así que vaya Vaya Digan Miren yo vi El video de Liz Y quise este producto Y me dijo Que tengo El 5% De descuento Vayan Y se los van A dar El 5% De descuento En todos los productos Que ustedes quieran Pero eso Si tienen que decir Que ustedes vieron El video Ok Sammy Boutique No se les olvide Sammy Boutique Yo solo me doy 7 cositos Ay Me pula el ojo Y acá Ya Damos otra pinta Y ahora 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 Ay Lo que voy a hacer Voy a No voy a hablar Porque si hablo Me voy a A poner A hacer mal A hacer Voy a arreglar Me la muy bien Sin hablar Ya Miren Que eso Del planchado De ceja Hace ver La ceja Hermosa Ve Si ustedes no tienen Muchos pelitos Con esto Se ve Hermosa Y también En Chalatenango Hay una muchacha Que las hace Preciosa Ese planchado De ceja Y estas Pestañas Que Todo el tiempo Que yo estuve En El Salvador Ella me las hacía Trabajé con ella Como un año Y algo Me hacía las cejas Y las pestañas Baby Lash Buenísima Esta muchachita Así que Así que Vayan Y las pestañas Busquen En la página Baby Lash Hermosa Las pestañas Así que Si se las recomiendo Ella Buenísima 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 La recomiendo Full Ella me las hacía a mí Pero como ahorita No estamos allá Yo solita Estoy tratando De hacérmelas Lo bueno Que no se me quemaron Y vamos Hoy voy a quitar El exceso de polvo De las pestañas Y voy a usar Este pestañol El pestañol Prosa Cuesta 7 dólares Disponible En tienda Sammy Boutique Y si ven el video Y van a la tienda Dicen que Tienen el 5% De descuento Ok Porque vieron el video Por eso Lo que voy a hacer Es Como ya tengo El Lixin de pestañas Ve Ya la tengo Bien encrespada No necesito encrespármelo Pero Si usted no tiene eso Se las puede encrespar Con un encrespador Igual Tenemos disponible En tienda Cuesta 1.50 Desde 1.50 La verdad Porque tenemos De 3 4 50 Depende De la marca Y el material Vea Miren Miren Ya las pestañas Se ven Diferentes El ojo Se ve Uff Vamos a darle Un toque Bonito Para que se vea Miren El ojo Si o no El ojo Ya se me da Hermoso Ahora Lo que vamos a poner Es un rubor líquido La marca Usha Es este Miren Adoro Traje 6 Ya los dos Me quedan Esto Esto es Hermoso Queda Super natural Super bonito Y se lo pongo Miren Este Como van a tirar Un besito Un poquito Aquí Porque Se lo pongo A nadie Bien bonito Esto si me lo Difuminó Con la esponjita Tenemos Estas esponjitas En la tienda Ah por cierto No les dije El precio De ese Cuesta 3.50 Y dura Un montón Y es Super bonito Super Pagmentación Eso si Queda Super natural Ya la Nada Y las esponjitas Cuestan 2.50 A ver Miren Lo que voy a hacer Es difuminarlo Muy bien Para que se me vea Así como a naturale Como que si son Chapitas Así Como que Estuviera Bronceada Así Porque salía El sol Y Y ando Bien Miren Miren Queda súper bello Ya vieron va Queda hermoso Ahora Fíjense que también a veces Cuando necesito un maquillaje Ya más elevado Que lo voy a usar para todo el día Aunque ese me dura todo el día Pero si yo quiero un poquito más marcado Que me dure todo el día Para el sudor, para todo Lluvias extremos que ando caminando de aquí para allá A veces han visto los videos Que ando caminando mucho Me pongo ese primer Es de la marca Italia Huele rico Es así Es como un color piel Pero ya cuando se lo ponen acá No se nota Y cierra los poros por completo Queda bonito Y cuesta Miren con ese Si no me equivoco 8.50 Ya se me olvidó Pero sí creo que 8.50 cuesta Está en esta presentación Y también es en otra presentación Que es así Que cuesta 7 dólares Pero igual Cualquier información Se lo pueden preguntar En la página Samy's Boutique O ahí la muchacha Les va a ayudar Con la asesoría De Del color de su piel Porque le queda bonito Que Así que Lleguen Lleguen a la tienda Vaya Hablando de eso Otro producto estrella Que yo Lo amo Es este Bush Bush Ay no sé No sé cómo se pronuncia Pero miren Esta cosita Es mágica Cuando tengo Mucho sudor Y cuando El maquillaje Como que es El poco de aceite Y en la cara Uso esto Solo le hago así Lo paso así Y me queda Mate Mate Totalmente Todo Como que Recién hecho El maquillaje Amo 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 Ahora Voy a poner Iluminador Iluminador Ah Otro Otro producto estrella Ah Quiero ver Ah De este Cuesta Cinco dólares Cinco dólares Y de verdad Lo van a amar También tengo Este ruborcito Miren Es Igual Líquido No es líquido Es como una pastita Y cuesta Tres cincuenta Si no me equivoco Y queda hermoso Super pigmentado Solo que sea Es como un cafecito Como un contorno Lo ocupo como un contorno Y Ah Les voy a mostrar El iluminador Que me voy a aplicar Este Marca Italia Yo adoro la marca Italia La verdad Cuesta cuatro cincuenta Dios mío Lo Miren cómo está Miren Miren No sé si se puede observar Pero es un color Precioso Vamos a Aplicar Miren Miren ¿Quién no se ve? Miren aquí Porque Nos encanta brillarme Y me gusta ponerme aquí En la puntita de la nariz Y aquí así Que se vea como contorneada Miren Y miren Ya va quedando Es un maquillaje Super sencillito Bonito Sin necesidad de mucho Quedamos Preciosa También fíjense que les quería enseñar Esa sombrita La tenemos en la tienda Eso me está Es una sombrita líquida Miren Cuesta tres cincuenta Me voy a mostrar Miren Queda Hermoso Y se seca súper rápido Aquí voy a poner un poquito Voy a darle como colorcito Queda súper bonita Y ya para finalizar Me voy a poner una tinta Gloss Que es esta Necting Color Tres dólares Es un Lick Gloss Pero además Cuando ya se me seca Me queda como una tinta Para hidratar muy bien La labia Miren Y miren Como quedamos Muy bonito Un maquillaje súper sencillo Que lo puedes ocupar Para el día a día Para ir a algo Una cena La verdad si no te gusta mucho Y con poquitos productos Con productos muy económicos Hace un maquillaje súper bonito Y como te digo Lo puedes encontrar en mi tienda Están disponibles Te pueden asesorar Cuando llegues ahí La muchacha Con los precios El tono de tu piel Cuál te queda en tus cejitas Y cosas así Cualquier cosa Estamos a la orden Y si dices que Si llegas a la tienda Y compras algo Tú dices que vistes el video Y tienes el 5% de descuento Así que Llega 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 Estamos a un costado De funerales La nueva protección En una casa De tres plantas Color celeste Estoy en la planta De abajo A la parte de una señora Que vende Peroles Ajá Peroles Así que si también quieren Hacer tamales Ahí están los peroles Para que ustedes compren Y como les digo En chalate Se pueden hacer Las pestañas El planchado de cejas Y pestañas Con baby light Queda hermosa Esa niña Tiene magia en las manos Y si ustedes quieren Un tutorial De como yo me realicé El planchado de cejas Y Mi Lixing Pueden escribir En comentarios Y se los voy a estar haciendo Y vean Miren Quiero que ustedes vean Voy a acercar más Miren Como queda Pigmentado Queda muy bonito Así que nos vemos En una próxima Gracias por su apoyo Y sigan viendo mis Videos Comenten Compartan Y lleguen a la tienda Lleguen a la tienda De San Chalatenango Así que nos vemos Hasta una próxima Y que Diosito no los cuide Y me los bendiga Bye Chau Chau Chau